Con Juliana tuvimos la suerte de encontrarnos en el último año de la Escuela de Bellas Artes y a partir de eso comenzamos un diálogo que se mantiene hasta el día de hoy. Un par de años después nos encontramos con Agustina y con ella comenzamos a trabajar los tres colectivamente y a partir de ese momento comenzamos a experimentar y la experimentación fue como la base de nuestra comunicación. Y en esa experimentación siempre me obsesionó el momento de la aparición del óleo en el Renacimiento como medio de trabajo, trastocando totalmente nuestra manera de entender la realidad. Y un poco inspirados también en uno de los maestros argentinos que siempre nos incluyó, que fue Berni, decidimos investigar en los materiales. Primeramente porque los materiales clásicos son prohibitivos de alguna manera. Trabajar con mármol hoy es prácticamente imposible. Y por otro lado es porque en los medios aparecen los pliegues, o sea, las pequeñas cosas que uno ve que es un torcimiento, un quiebre de la realidad. Y así de esa manera empezamos a experimentar con los materiales. Al principio de una manera muy simplona, buscando relacionar los materiales con el tema que deseamos abordar. Y después lentamente los materiales empezaron a tomar la totalidad del proceso. Encontramos dos especialmente, la plastilina y el hilo, en los cuales pudimos desarrollar lo que más nos interesa hacer, que es pintar. De hecho somos pintores como de toda la vida, desde pequeños. Y a la vez nos permitió utilizar el potencial simbólico del material. Por ejemplo, la plastilina siempre relacionada con la infancia, muy cercana a todos los que pudieron acceder a ella. Un material que te permite a la vez pintar y realizar una suerte de escultura simultáneamente. Y está inexplorado. Entonces en lo inexplorado por ahí podríamos encontrar algún quiebre, algún desliz de la realidad que nos permita acceder a una pequeña novedad. Al quebrar la individualidad de lo que es pintar a solas, también decidimos quebrar la materialidad. Yo nunca me lo planteé ni como algo bueno ni como algo malo. Me sucedió. La plastilina la amo. Estoy muy agradecida porque es tan flexible, pero en el sentido más amplio del concepto. La plastilina la podemos usar como chorizos, como cachos, derretida, con la pasta linda haciendo tramas geométricas. La plastilina realmente se ha manifestado para nosotros como un material de una generosidad impresionante. Yo en general elijo trabajar con los restos de las plastilinas, de las paletas que quedaron de los trabajos anteriores, las fosas comunes. ¿Por qué? Porque me sorprenden, porque están totalmente llenas de colores disímiles, lo que no se puede reciclar porque son pedacitos muy pequeños. Eso va a parar a lugares específicos, que es como si fuese la fosa común. Trabajar con los restos de las bateas, para mí es como si fuese que para un escritor le tirasen en un word palabras acopiadas que ya han estado bien dichas. Entonces tienen una energía que siempre elijo esas bandejas, antes que nada. Ubicándome en el otro lado del péndulo siempre prefiero alcanzar el color soñado en vez de buscar la fosa común. Yo me paro en la vereda opuesta. Por ahí también eso ayuda a que los cuadros dialoguen en distintas sintonías. La otredad que nos convoca. La otredad que nos convoca. La otredad que nos convoca es la base de nuestra unión. El agua y el aceite. Por decir. Los dos lados del péndulo. El agua y el aceite. La otredad que nos convoca. La otredad que nos convoca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.